Se celebró en Jerez de los Caballeros el primer try Sierra de San José, prueba organizada por el Club Atletismo de Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento de nuestra ciudad y Plan de Dinamización de Extremadura, patrocinado por Algin, Pinielos a la Carta, Deportes Espín, Óptica González Barrao y Congelés, puntuales para la Copa de Extremadura de carreras por montaña, con un recorrido de 27 kilómetros el try y 11 el cross. En total fueron 230 participantes, en el try 120 corredores y 110 en el cross. Con una amplia representación jerezana y sus pedanías o localidades cercanas como Valle Santana, Zaino y otras ciudades extremeñas, además de fuera de Extremadura, el tiempo acompañó el desarrollo de la competición. En la clasificación general del try el vencedor sería Daniel Ramón Señoral, del Club Escalado Atletismo de Plasencia, con un tiempo de 1 hora y 54 minutos, seguido por Guillermo Sánchez Ledo, de Valladolid, con un tiempo de 2 horas y 1 minuto. A 2 horas y 3 minutos entraría en la tercera posición Raúl Rodríguez Montaño, de Zafra. El primer participante jerezano sería Jesús María Pátquez Barranca, del Club Atletismo de Jerez de los Caballeros, con 2 horas y 11 minutos del vencedor. En el sexto puesto, Jesús Manuel Peña Gil, del Club Atletismo de Jerez de los Caballeros, sería séptimo de la general, con 2 horas y 12 minutos. Ya llevamos 4 años viviendo aquí, en el pueblo del Valle de Matamoros, hemos estado en la organización de la carrera, marcando el circuito y demás, y muy contentos de ganar aquí en el pueblo. Bueno, has hecho 1 hora y 54 minutos. Sí, yo sabía que más o menos viendo el circuito y demás, por debajo de 2 horas íbamos a estar, pero bien, se ha dado bien, desde el principio hemos marcado un ritmo bueno, y muy contentos, y disfrutando de nuestra dehesa. ¿Qué tal el trazado? ¿Ha sido complicado? La verdad es que esta carrera es muy de correr, no tiene muchas sierras, porque aquí es verdad que tenemos bajas montañas, pero ha habido algunos tramos así complicates, pero súper bien, ha estado muy bien, la organización muy bien. Pues la prueba me ha parecido una prueba, vamos, impresionante, vamos, la zona bonita, bonita, no me esperaba que el trazado estaba muy bien señalizado, la organización perfecta, y para volver otra vez y repetir, porque esto es un sitio para volver tantas veces como pueda. ¿Por qué debilitar lejos y participar aquí en Extremadura? Pues la verdad ya es ir cambiando de zonas, conocer nuevos terrenos, nuevas experiencias, y he corrido en Castilla y León, he corrido en Madrid, he corrido en Asturias, y hombre, pues bajar un poquito para el sur, buscando el buen tiempo. Una carrera súper rápida, porque no tiene niveles grandes, pero tiene muchos toboganes pequeñitos, que te hacen mucha exigencia, y una carrera muy rápida, sensaciones, últimos kilómetros, faltos de fuerza un poco. No me pilla en mi mejor forma, en forma física, pero muy contento, la verdad no pensaba ni mucho menos entrar al primer lugar, he salido por sensaciones, me he encontrado bien, la primera subida la he hecho muy despacito, aguantando el ritmo, viendo sensaciones, y después las dos siguientes subidas, que son muy fuertes, he dosificado un poco, y en la última parte, una vez que bajamos la Sierra San José, he intentado buscar un ritmo cómodo, un poquito por encima quizá de mis posibilidades, y bueno, hemos adelantado un par de corredores, venía un corredor local, Jesús conmigo, pero se ha descolgado un poco, y he decidido tirar los últimos 6 o 7 kilómetros, y la verdad es que muy bien. La prueba es muy bonita, el día es espectacular, y bueno, la verdad es que se ha disfrutado del trail, en este carrero. El jerezano Domingo Méndez Severino, campeón el año pasado de la Liga Onubense, con algún que otro problema, entraría en meta a dos horas y 17 minutos del vencedor. Bueno, problemas míos personales, he tenido unos problemas el fin de semana dentales, que me han quedado hasta última hora a punto, que creía que no iba a correr la carrera, al final, bueno, la he podido disputar, y luego ya sobre la marcha, estaba viendo que no tenía buenas sensaciones, que no iba bien, ya en el rato yo tenía escalambre, y he llegado, la verdad es que mi objetivo era llegar aquí a la meta, porque estaba en mi pueblo, y me gustaría que son la gente que me han dado la fuerza, y al final, bueno, he defendido un poco más el resultado. Un poco de la pilita clavada, esperaba hacer un mejor papel, pero bueno, contento disfrutando de la carrera aquí, en mi pueblo, con los ánimos de toda la gente. Felicitar al Club Atlético de Jerez de los Caballeros, por su magnífica organización, que tiene todo muy bien balizado, la gente animándote, y la verdad es que, para el Club Atlético de Jerez de los Caballeros, un 10. En Femina, la vencedora del tri fue Beatriz González Suárez, del Club Atletismo La Serena, con un tiempo de dos horas y 43 minutos del vencedor de la prueba, la segunda clasificada, María Luisa Giraldo Vila, y el tercer puesto, ocupado por Elena Salgado Bacarizo. Pues me ha gustado mucho, aunque era muy horrible, mucho de correr, pero sí que tenía trámitos duros donde las piernas tenían que responder y me ha gustado mucho, muy contenta. La organización estupenda, el balizamiento, los avitallamientos muy frecuentes, la gente animando para repetir, para repetir. Dos horas, 43 minutos has hecho estos 27 kilómetros. Sí, un tiempazo la verdad, se notan los entrenos y bueno, hay que seguir dándole duro. En el cross de 11 kilómetros, el primer clasificado sería el jerezano Fernando Méndez García, con un tiempo de 40 minutos y 52 segundos del Club Atletismo de Jerez de los Caballeros, seguido por Víctor Hernández Jiménez, 41 minutos y 55 segundos del vencedor y la tercera posición para Raúl Costa Ramos, con 41 minutos y 58 segundos. En cuarto lugar, entraría Luciano Cortés Masero de Jerez de los Caballeros. La verdad es que no me lo esperaba, llevamos tiempo detrás de esta carrera, como un punto de inflexión en esta temporada que ha empezado un poco regulera, pero que poco a poco va levantando. Y sobre todo, contentísimo por estar aquí en mi pueblo, que es lo principal, lo que te motiva a correr más todavía. ¿Cómo ha sido el trazado? Pues la verdad es que el trazado es muy bonito, es un lugar que frecuentamos mucho los jerezanos, denominado La Vaquilla, por así decirlo, y la verdad es que es muy bonito, tanto el largo como el corto. Organización de 10 para ser el primer trail, hay que señalar, y nada, muy contento. La verdad es que me ha encantado, el recorrido es muy bonito, además ha acompañado el día porque está con ligera niebla y lo hace el trail bastante atractivo, perfectamente organizado y señalizado, con lo cual evidentemente repetiremos el año que viene. Nos ha encantado a mí y a todo el equipo que venimos nosotros. Muy bonita y dura un poco porque no conocía el terreno, y me habían dicho que tenía solo dos cuestas así empedradas, y ya está, lo demás era llano, pero ha sido un sinfín de toboganes, pero que me ha gustado mucho el terreno, muy bonito, los senderos, la naturaleza está ahora en pleno apogeo y nada, muy bonito, con los compañeros aquí disfrutando, y lo importante es participar y pasarlo bien y ya está. La verdad que hay que darle la enhorabuena al club porque ha hecho un trazado tanto de trail como de cross, ya que he visto los dos circuitos espectaculares, el cross de 11 kilómetros, ha sido un recorrido fenomenal, el terreno estaba de lujo porque llovió la semana pasada algún día, entonces el terreno estaba estupendo para correr, muy duro porque tiene una subida bastante fuerte, pero muy bien. En Femina la vencedora fue María Isabel González Méndez del Club Atletismo Badajoz, con 53 minutos y 44 segundos del vencedor de la prueba. La segunda posición sería para la jerezana, Anabel Benítez Torrado, y Gloria Pitell Amaro, también de Jerez, fue la tercera clasificada. La verdad que es una prueba que está muy bien, un buen recorrido, un poco dura al principio, pero la verdad que es muy recomendable. ¿Has entrenado para esta carrera de hoy de Jerez? No, yo no entreno, yo corro porque soy aficionada a correr, pero sí es verdad que hice dos veces el recorrido porque yo no corro campo a través, yo el recorrido que hago siempre es en asfalto, pero no he entrenado. Supongo que después del nivel que había, que no esperabas quedar ni mucho menos en ese tercer puesto, ¿no? Oye, no, no, sí, mi objetivo de esta carrera era comenzar y acabarla, me daba igual el puesto, y sabiendo que corría gente que tenía nivel, yo sabía que no iba ni a ganar, cuando me han dicho tercera me he quedado sorprendida. El presidente del Club Atletismo Jerez del Caballero, Ricardo Robles Musso, destacaba la buena participación del primer try y la gran respuesta sobre este evento. Sí, la verdad que estamos desde la organización bastante contentos con la aceptación que ha habido, y bueno, está haciendo un día muy bonito, la verdad que hay un ambiente bueno desde primeras horas de la mañana, aquí montando con todos los montadores y estamos muy contentos de la aceptación. Sí, hemos hecho las dos salidas muy nutridas, la primera salida de 120 corredores, de todos los lugares de Extremadura, de Andalucía, de Portugal, una carrera muy interesante de 27 kilómetros. Y el cross, muy bonito también, un cross muy conocido por la gente de aquí, lo hacen normalmente la gente en sus entrenamientos, con 110 corredores, con lo cual las dos carreras van bien preparadas de gente. Es una carrera campo a través, entonces van a tener muchos desniveles, subidas, rampas, zonas de senda, sendero, campo a través, la verdad que es una carrera muy interesante. De Jerez de los Caballeros habrá más de 50 personas apuntadas, entre hombres y mujeres, y la verdad que la gente local se ha volcado. Tenemos también muchas mujeres apuntadas a la carrera, más de 30 mujeres, así que la verdad que en ese sentido muy contentos. Por su parte, el concejal de Deporte, José Javier de la Cruz Sevilla, destacó también la buena organización y la implicación de todo el personal voluntario en esta cita. Hemos superado las expectativas que nos marcábamos y la verdad, bueno, pues agradecer a todos los participantes que han venido desde otros puntos de la región y desde fuera de ella, ¿no?, pues el participar en esta primera edición, un nuevo compromiso que hemos adquirido con el Cruz Atletismo en organizar una prueba diferente, una prueba novedosa, y hemos tenido pues una gran respuesta, ¿no? Como ya viene siendo habitual en otras pruebas que hemos organizado, bien sea en carreras como la nocturna, como el trail en sus primeras ediciones también, pues hay muchísima participación local, lo cual es de agradecer, ¿no?, que la gente, pues al fin y al cabo, de Jerez de los Caballeros, de nuestra pedanía, pues se involucre en todas las pruebas que realizamos aquí en Jerez de los Caballeros y la verdad que, bueno, esta ha llevado también la palma porque hay muchísima, tanto masculina como femenina, que también es de agradecer que hay muchísima participación femenina en nuestra localidad y, bueno, pues ya también, pues esperando que también ellos obtengan unas buenas marcas en esta carrera. Ha sido un trabajo, pues duro, desde que Ricardo, el presidente del Cruz Atletismo de Jerez de los Caballeros, pues me comentó la idea de poder realizar este trail, pues han sido muchísimos los meses de trabajo y, al fin y al cabo, pues hemos tenido esa recompensa también de que sea puntuable para este campeonato, ¿no? Al fin y al cabo, las pruebas, hoy se ve la realización y la finalización, pero llevan mucho trabajo detrás de ellas, muchos permisos, mucho papeleo, mucha burocracia y, al fin y al cabo, pues obtenemos estas metas y estas recompensas como es incluirlas en este circuito de carrera de montaña. ¡Gracias!